Se registró movilización policíaca debido a una balacera en la terminal número 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Los hechos ocurrieron cuando una camioneta de color negra era seguida muy de cerca por dos sujetos a bordo de una motocicleta. Ellos circulaban a través del Eje 1 Norte y la Avenida Santos Dumont. Al momento de ingresar a la terminal número 2, los sujetos de la motocicleta accionaron sus armas en contra del chofer y el acompañante, un empresario. Por lo cual, el chofer de la camioneta reacciona y enviste al motociclista, arrastrando la unidad hasta el interior de la terminal número 2 en la puerta número 1. El saldo de esta balacera son dos personas lesionadas, el chofer y el empresario. Y uno de los sujetos que viajaba a bordo de la motocicleta fue gravemente lesionado y ha perdido la vida rumbo al hospital. En estos momentos, continuó una intensa movilización policíaca en todo este perímetro. Al lugar ha llegado también personal del Ministerio Público. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla. Gracias por ver el video.